Porque ya estamos hablando de grupos armados y además con armas pesadas, ¿no Roberto Centeno? Bueno, vamos a ver, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece estupendo. ¿Estupendo o qué? ¿Y por qué te parece estupendo? Pues porque Tram les está... Vamos a ver, esta chusma, porque son chusmas, lo que pasa es que van armados, armas pesadas no creo que tengan, pero vamos, tienen armas automáticas, fusiles automáticos. ¿Lanzacohetes, por ejemplo, sí tienen? ¿Eh? ¿Lanzacohetes tienen? Sí, pero bueno, eso no es un arma pesada. No, no llevan tanques. No llevan tanques, bien. Vamos a ver, estamos en plena campaña electoral en los Estados Unidos. Una de las grandes bazas que tiene Tram para arrasar es precisamente este desorden que se está produciendo. ¿Por eso a usted le parece bien? ¿Qué pasa esto? Sí, porque esto ayuda a Tram a ganar las elecciones por goleada. Y es muy importante. Miren ustedes, las elecciones de Estados Unidos de este año, quitando la elección del año 1940, cuando gana las elecciones Franklin Delano Roosevelt, que era un decidido partidario de entrar en guerra, aunque luego no tuvo que tomar ninguna decisión porque la ayudaron los japoneses solitos, quitando ese momento que fue clave para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y la ganaran, este año es el año más trascendente de toda la historia de los Estados Unidos. Son dos concepciones de vida completamente distintas. El Partido Demócrata se ha volcado del lado absolutamente izquierdista radical, con Bernie Sanders, que es un poco el cerebro de toda esta historia, y no Biden, que Biden está completamente gaga, y están en una radicalización verdaderamente total, mientras que la defensa de los grandes valores que han hecho grandes los Estados Unidos la tiene precisamente Trump. Entonces, en la medida de que en las calles haya disturbios, en las calles haya muertos, eso va contra los demócratas y a favor de Donald Trump. Es muy triste decir esto, pero esto lo tienen que cortar de raíz. De todas maneras, si quisiera Donald Trump, pero lógicamente no quiere, que lo hagan, que cada Estado, que cada palo aguante su vela, porque estos los que más están sufriendo son los Estados gobernados por demócratas y las ciudades gobernadas por demócratas. Entonces, el día 3 de noviembre se sabrá qué es lo que pasa, y estos tíos, si gana Trump las elecciones, van a durar lo que un caramelo a la puerta de un colegio, porque Trump manda a la policía con poderes especiales, y si hace falta la Guardia Nacional, y estos tíos están todos en la cárcel en las siguientes 48 horas a que Trump haya ganado las elecciones.